En el interminable ciclo de la vida, existen muchísimos miembros del reino animal que vienen a este mundo dotados de una belleza extraordinaria, tal como es el caso de los pandas o los koalas. Sin embargo, no todos los seres vivos tienen la suerte de nacer siendo tan lindos. Si miras a algunos de estos representantes de la fauna, es posible que un escalofrío te recorra el cuerpo, ya que pareciera que los mismos vinieron a nuestro mundo directamente de las películas de terror. Aún así, incluso los animales más feos desempeñan un papel importante en la naturaleza, y no se puede prescindir de ellos. En este top te mostraré 10 animales tan raros que no creerás que existen, para que veas que la apariencia no define nada, incluso si hablamos de criaturas salvajes. Tortuga nariz de cerdo Sin lugar a dudas, las tortugas son seres realmente atrapantes. Poseen muchas características que las hacen una de las criaturas más especiales de la naturaleza. Pero incluso dentro de su propia familia, hay una especie que destaca con gran brillo por encima de las demás debido a su rareza. De quien te estoy hablando, es de la tortuga nariz de cerdo, que distribuye su hábitat desde el sur de Nueva Guinea hasta el norte del territorio australiano. Posee un caparazón verde grisáceo que está salpicado de hoyuelos. Sus patas, con uñas y en forma de aletas, se parecen a las de las tortugas marinas. Pero su característica más peculiar se encuentra en el final de su corta cabeza. Allí tiene una nariz de forma tubular y aspecto carnoso, que se parece mucho a la de un cerdo, hecho que le otorga su raro nombre y le da una peculiar popularidad. Morena picopato Ya de por sí, este tipo de animales tienen cualidades bastante raras y perturbadoras. Eso, unido al hecho de que están estrechamente vinculadas con las anguilas, pondría los pelos de punta a cualquiera. Pero incluso entre estos peces hay uno que es particularmente extraño. La morena picopato habita en las profundidades del océano Atlántico Africano y del mar Mediterráneo. Generalmente prefiere resguardarse buena parte de su tiempo en cuevas y grietas submarinas. Al igual que todas las de su clasificación, esta morena es una cazadora feroz, que se alimenta mayoritariamente de peces y crustáceos. Su extraña estructura corporal se extiende a lo largo de un metro. Aún así, lo más raro de esta criatura es la cantidad de dientes afilados que posee y su boca en forma de pico de pato, que sorprendentemente puede expandirse a su gusto. Parásito zombificador. El que ocupa esta posición del top no es un engendro como cualquier otro, debido a que posee algunas cosas verdaderamente singulares. Llamado Leucochloridium paradoxum, este gusano que habita en Europa y América del Norte es conocido por su forma única de infectar a otros animales. El mismo, por lo general, se aloja en los intestinos de las aves, pero para llegar allí, realiza una verdadera operación especial, durante la cual convierte inocentes caracoles en zombis. Los huevos de estos parásitos penetran en el cuerpo del molusco, convirtiéndose en larvas y propagándose por toda la estructura de la víctima. Una vez zombificado, el caracol se arrastra hacia la luz deslumbrante, de la cual generalmente se mantiene alejado, terminando en el pico y luego en los intestinos del ave, para cumplir de manera exitosa la misión de este gusano parasitario. Gusano de terciopelo A pesar de que esta criatura pueda parecerte una linda y pequeña lombriz colorida, la realidad indica totalmente lo contrario, ya que el gusano aterciopelado es un depredador absolutamente despiadado. El mismo cuenta con 180 especies que habitan las diferentes zonas tropicales de la Tierra, y haciéndolo desde el periodo Cámbrico, es decir, hace más de 515 millones de años. Su aspecto general se asemeja bastante a una babosa con patas. Cuenta con una amplia variedad de colores que se diversifica aún más, teniendo en cuenta la cantidad variada de especies que hay de este ser vivo. Pero eso no es todo, ya que su cabeza tiene un extraño número de tres apéndices, siendo estos las antenas, las papillas orales y las mandíbulas. Finalmente, otra particularidad de este gusano es que para matar a sus presas les da un escupitajo de moco que las envenena. Salpas. Estos seres son comunes en mares ecuatoriales, templados y fríos, donde pueden ser vistos en la superficie tanto en solitario como en largas cadenas de colonias. Las mayores concentraciones de sálpidos están en el océano Atlántico. Allí en ocasiones forman enormes enjambres con frecuencia en aguas profundas, siendo a veces más abundantes que el mismo krill. Estos animales son dueños de algunas peculiaridades extrañamente asombrosas, que los convierten en uno de los seres marinos más especiales del mundo. Además del hecho de tener forma de barril, las alpas tienen un sistema de reproducción asexual que da como resultado el nacimiento de decenas de individuos. También poseen el poder de brillar en la oscuridad y pueden reciclar gases invernaderos, dando así una ayuda esencial al planeta para frenar su calentamiento. Pájaro aceitoso. El también llamado huacharo o ave de las cavernas vive en colonias que están ubicadas en las profundidades de las cuevas de Sudamérica. Poseen una apariencia algo extraña y tienen costumbres bastante raras también. Por ejemplo, durante el vuelo nocturno, fuera de las cavernas arrancan sus principales alimentos, las nueces de palma, con su peligroso pico con forma de gancho. Por otro lado, mientras vuelan en cuevas oscuras, los huacharos emplean un sistema de orientación por ecos similar al sonar, produciendo cliqueos audibles para cualquier clase de animal. Tan así es esto que se puede oír fácilmente cuando el pájaro está en vuelo, inclusive estando a centenares de metros. Como dato final, a las 10 semanas de nacidas, las crías tienen 50% más de peso que sus padres, debido a que sus cuerpos están llenos de grasa a causa de todo lo que comen. Escorpión de agua. Por más que su nombre indique lo contrario, este insecto es una chinche. Seguramente no pensabas esto, como tampoco imaginabas el hecho de que dicho artrópodo es un asesino brutal. Existen varias especies del mismo que se distribuyen a lo largo y ancho del continente americano, llevándose la parte sur de este territorio la mayor diversidad. Con una preferencia por el agua dulce, este insecto puede llegar a medir hasta 17 centímetros de largo. Su característica más conocida es el hecho de poder matar animales que lo superan en fuerza y tamaño, como ranas, peces y tortugas. Todo esto es gracias a su aguijón, ya que a través de él, el depredador inyecta una enzima digestiva en el cuerpo de la víctima, que la desintegra desde adentro y le permite comer la sopa resultante de dicho proceso. Además sabe volar y su picadura es muy dolorosa. Armadillo hada rosa. Tal vez conozcas a este animal con extraño caparazón. El común de la gente lo conoce como pichiciego. Es originario de las planicies arenosas de la región central de Argentina. Dentro del orden de los armadillos, esta criatura es la de menor tamaño, llegando a promediar una longitud de 9 centímetros. Es poseedor de cuatro patas con garras afiladas en sus extremos, las cuales usa para excavar en la arena. También tiene un pelaje de color blanco y una llamativa coraza, que posee una textura parecida a las mazorcas de maíz y que generalmente es de color rosado. A todas estas características físicas se agrega el hecho de que el armadillo hada rosa tiene la capacidad de plegar en tan solo unos segundos su caparazón externo, hasta el punto de convertirse en una pelota. En este estado de defensa, el pichiciego se vuelve una fortaleza inexpugnable. Osos de agua. Aunque su nombre te indique una cosa, lo cierto es que estos seres microscópicos son extraños tanto en su apariencia como en sus cualidades. Descubiertos en el año 1773, los tardígrados son criaturas diminutas que no crecen más de un milímetro de longitud y viven en el agua. Tienen un aspecto sumamente raro que se asemeja a las larvas y se alimentan de todo tipo de bacterias, algas e invertebrados microscópicos. Pero sin ningún tipo de dudas, lo más raro y característico de este ser es su absurda resistencia. Pueden sobrevivir sin problemas a cualquier tipo de condición extrema, como la radiación, altas y bajas temperaturas, sequías, polución e incluso el vacío del espacio. Todo esto se debe a un proceso de animación suspendida llamada criptobiosis, en la que los osos de agua reducen su metabolismo drásticamente para sobrevivir. Opilión conejo. Esta criatura, si bien pertenece a los arácnidos, es más bien un representante de un antiguo género que aún recuerda a los dinosaurios. Si bien existen más de 6.500 especies de opiliones en todo el planeta, pocas son tan raras como el insecto que se lleva el oro en esta lista. El también llamado cegador fue descubierto hace pocas décadas por un científico llamado Carl Rower en la selva amazónica de Ecuador. Su cuerpo se asemeja a la cabeza de un lobo con dos ojos de color amarillo brillante, aunque los verdaderos órganos oculares del cegador se encuentran debajo. En general, a pesar de su apariencia amenazadora, no representa un peligro para los humanos. Los investigadores no están seguros de por qué el opilión conejo tiene este extraño aspecto, pero algunos teorizan que es para verse más grande frente a otros depredadores. Como has podido ver a lo largo de este video, la naturaleza es una máquina evolutiva y creadora muy original, ya que en su proceso de invención de formas vivientes, es capaz de otorgar características por demás de extrañas a las mismas. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.